Después de lo expresado por la presidenta, ya puedo decir, he dicho muchas gracias. La verdad es que es muy importante este acto por la conservación, el mejoramiento de las pinturas murales de este edificio histórico, que está dedicado a describir, a narrar la epopeya del pueblo de México en la Tercera Transformación, durante la Revolución Mexicana. Creo que ese es un aporte muy singular de la Tercera Transformación de la República. El que después de ese movimiento profundamente popular haya surgido este movimiento cultural único, espléndido, que se expresó en los murales que se pintan en el periodo posrevolucionario. Cuando el presidente Obregón estaba a cargo del país, un hombre fuerte, duro, enérgico, de los más estrictos, duros que han habido en la historia. Pero tiene la sensibilidad de permitir que llegue Vasconcelos a la Secretaría de Educación. Y Vasconcelos, para muchos, el mejor secretario de Educación del país, permite a los pintores, a los artistas expresar en estos muros y en otros muros como los del Palacio Nacional todo este arte popular. Lo que comentaba, lo que comentaba aquí Martí, de la importancia que tiene la pintura mural, que es para todos. La pintura murales, la pintura murales, la pintura murales para todos, para todas, es para el pueblo. Aún cuando, también hay que decirlo, los grandes pintores, los muralistas también hicieron pintura de caballete, porque necesitaban tener ingresos así, de sencillo, de como los músicos, como los creadores, mujeres, hombres, que tienen que hacer trabajos por encargo para poder desarrollar lo más íntimo, lo que tiene más que ver con su pensamiento y con su manera de ser. Digo esto porque una vez visité el Museo del Vaticano y todo el mundo va a ver a Miguel Ángel. En ese museo, mucha gente y yo ya estaba cansado, Beatriz no paraba y me quedé esperando. Y de repente vi una sala de pintores mexicanos en el Vaticano y entré. Y fue una grata sorpresa porque ahí estaban los pintores mexicanos, ahí estaba Siqueiros en pintura de caballete, y estaba Diego y estaban otros, Tamayo y otros pintores extraordinarios, muy buenos. Y en la referencia, en la placa se decía quienes habían donado al Vaticano esas pinturas. Y eran puras personas de muy alto poder económico de México, que habían obsequiado esas obras y habían pagado por esas obras. Entonces, desde luego hacían eso muchos para poder hacer esto otro. Las dos cosas se disfrutan, pero desde luego se disfruta más el muralismo. Por eso me da mucho gusto, mucho gusto estar aquí. ¿Qué más puedo decirles? Estoy muy contento, feliz, 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 porque estamos cerrando un ciclo, nos ha ido bien, hemos tenido suerte, la política, decía Maquiavelo que no era tan malo como se piensa, era un buen escritor. Él decía, por ejemplo, que la política es transformar, decía también que la política es hacer historia. Claudia, hace dos, tres días hablábamos con Claudia de los plagios, de las frases, cómo nos plagiamos. Desde hace mucho tiempo esta frase de el pueblo tiene hambre y sed de justicia, pues es bíblica. Y se repite y se repite, la repite precisamente Barrosierra, perdón, Justo Sierra, la repite Madero, la repite Finado Colosio, la frase, ahora lo confieso. La opción acerca de que la política es hacer historia es de Maquiavelo. Como también una vez en una gira por Oaxaca, en la sierra Nazateca, en un pueblo cercano donde nacieron los Flores Magón, un campesino lee un texto y dice una frase, parafraseando a Ricardo Flores Magón, dice, sólo el pueblo puede salvar al pueblo, allá en la sierra. Y ya terminó de hablar, de leer su escrito y fui con él y le digo, venga para acá, venga para acá, porque es magistral y no la he encontrado en los textos ni en Regeneración ni en los escritos de Ricardo Flores Magón, como que fue algo que se da ahí en la región. El general Cárdenas, por ejemplo, decía, persona, individuo que entrega los recursos naturales a extranjeros es traidor a la patria y nosotros repetimos eso. Bueno, también lo había dicho antes Ricardo Flores Magón. Maquiavelo decía que la política es hacer historia y decía también que la política era virtud y fortuna, fortuna hablando de la suerte y nosotros sobre todo hemos tenido mucha fortuna, mucha suerte. Estamos cerrando un ciclo y tenemos la dicha enorme, la suerte, la fortuna de que quien va a gobernar ya en unos días más este país es una mujer excepcional, extraordinaria. Ya no es halago ni mucho menos retórica, demagogia, bueno, y tampoco hacerle la barba, querer quedar bien, porque yo ya me voy a Palenque, pero es decir lo que siento, estoy muy contento por eso y quiero compartir con ustedes estos momentos de felicidad. muchas gracias.